¿Sabías que puedes usar el aceite de oliva en tu limpieza diaria? Aquí te voy a enseñar estas sorprendentes formas de cómo hacerlo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Cristal Cotrel y estoy súper feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Y este invitado especial como lo es el aceite de oliva. Maravilloso para nuestra salud, para nuestra piel, pero tiene muy buenas formas de ser utilizado alrededor de la casa y hoy vas a aprender a cómo sacarle provecho a este maravilloso aliado. Chicos, ¿y cómo podemos utilizar el aceite de oliva? Y les voy a decir que la primera forma va a ser para darle brillo y acondicionar todos los instrumentos de cocina hechos en madera. Ya sea una tabla para cortar o algunos utensilios o hasta algún bol o receptario que sea de madera. Estos los tenemos que siempre lavar a mano y luego colocar un chorrito de aceite de oliva. Esto lo vamos a cubrir en toda la superficie. Y no solamente va a estar acondicionando estos, sino que evitarán que se partan. Dos. El aceite de oliva va a ayudarte a que esas tazas medidoras y también las cucharillas no se les adhiera la comida. Especialmente cuando tenemos una receta y estamos inspirados, pero debemos hacer diferentes medidas. Muchas veces dejamos ciertos ingredientes para luego porque se pegan a estos y tenemos que lavar las tazas. Bueno, nada de esto va a ocurrir si utilizas un poquito de aceite de oliva, un chorrito de aceite de oliva, lo esparces muy bien, ya sea en las cucharillas o tazas medidoras. Esto va a ayudarte a que puedas utilizar estas una y otra vez y los ingredientes no se adhieran a las superficies. Tres. Utiliza aceite de oliva para limpiar tus electrodomésticos de acero inoxidable. Esto, chicos, ha sido una maravilla, por lo menos para mí, porque aparte de que el aceite de oliva es muy económico y siempre lo tengo en casa, me ha ayudado a mantener el brillo de mis superficies de acero inoxidable. Generalmente es uno de esos aparatos que siempre se ensucian y la forma que yo lo limpio es que siempre tengo un trapito que tengo con agua y jabón para lavar los platos, lo paso por toda la superficie para quitar todo lo que sean excesos de suciedad y luego con otro trapito de microfibra coloco un poquito de aceite de oliva, lo esparzo y lo pulo con otro que esté seco y listo, chicos. De verdad que es maravilloso. Y aparte, el aceite de oliva le va a dar como una capita protectora que te va a servir muchísimo para que no se ensucie tan rápidamente. Limpia toda tu joyería de plata y evita a que esta se ponga oscurita. Esto es lo que va a ser el aceite de oliva una vez que hayas limpiado tus prendas de plata. Colócale esa capita de aceite de oliva y púlela un poquito. Esto va a ayudar a que tus prendas de plata duren limpias por más tiempo. O sea, la luz podrá haber cambiado más, o sea... 5. Elimina esas molestas etiquetas pegostosas que están allí, ya sea en tus envases de vidrio o de plástico. Y especialmente, a mí no me gusta ver las etiquetas del precio. Yo, de verdad, no me gusta verlas en mis productos. Y lo único que hago es colocar un chorrito de aceite de oliva, dejar que se remoje por lo menos unos 15-20 minutos y luego trato de removerla, ya sea con mi uña o con algo de plástico que no vaya a rayar esta superficie. Y si queda algún pedacito por allí, lo lavo con agua y jabón. Y listo, ya eliminé esa molesta etiqueta. Si tienes un cierre atascado, la mejor forma de removerlo es con aceite de oliva. Con un hisopo remojado en un poquito de aceite de oliva, lo colocas allí en el cabezal que está atascado. Y esto te va a permitir poder subir el cierre de una forma bastante fácil. Si tus zapatos de cuero están un poquito sucios, le falta brillo, el aceite de oliva te puede sacar de apuros. Coloca un poquito de aceite de oliva en una toalla de microfibra y espársela a lo largo del zapato. Y esto le va a poder dar brillo y es una mezcla infalible. Esto no puede usarse en otro tipo de superficies que no sean de cuero. Nuestras afeitadoras pueden perder brillo o el filo o se pueden oxidar fácilmente. Esto lo puedes evitar con un poquito de aceite de oliva. Utiliza una motita de algodón empapada en aceite de oliva y cada vez que compres una nueva afeitadora, remojela allí. Nada más coloca un poquito de ese aceite empapado en el algodoncito y va a ayudarte a preservar tus afeitadoras por mucho más tiempo. Si las bisagras de tu puerta hacen un ruido molesto como este, utiliza aceite de oliva en las bisagras. Esto te va a ayudar a que puedan rodar fácilmente, que no se atasquen tanto y vas a tener una puerta funcionando perfectamente. Chicos, ¿a qué no les ha ocurrido que dejan un vaso o una taza de agua encima de una mesa de madera y se forma un molesto círculo que no se puede quitar? El aceite de oliva te puede ayudar. Únicamente coloca un poquito de aceite de oliva en esa área y trátalo por algunos minutos. Luego utiliza otra toallita de microfibra para pulirla y listo. Esa molesta mancha va a ser eliminada en tu mueble de madera. Acondiciona tus muebles de cuero o esos espacios que necesitan mantenerse hidratados. Y especialmente mi mueble de cuero es uno de esos artículos que yo amo en mi casa, pero se rayan fácilmente. Algo que me ha ayudado muchísimo a mantenerlo es el aceite de oliva después de una limpieza que hago con una esponjita por aquí y por allá. Este me ayuda a salir de esas rayas molestas. Saben, se parte un poquito el cuero si no se acondiciona adecuadamente, pero con el aceite de oliva podemos mantenerlo hidratado para prolongar la vida de nuestros muebles de cuero. Y ya se acerca la época de mosquitos, señores. Y una forma de prevenir el mosquito es eliminar la fuente donde estos se reproducen. Es una excelente y efectiva forma de eliminar los mosquitos en casa. Así que coloca el aceite para que este flote en la superficie y evite que las larvas puedan sobrevivir y los mosquitos no se reproduzcan en tu jardín. Bien, chicos, espero que todos estos consejos utilizando el maravilloso aceite de oliva les haya gustado tanto como a mí. Pero si saben alguna otra forma de utilizar el aceite de oliva en casa, déjenlo debajo en los comentarios. Recuerden que esta comunidad siempre se está alimentando del conocimiento de todos. Y si les gustó todas estas ideas de cómo utilizar el aceite de oliva en su casa, por favor escríbanme debajo en los comentarios si tienen algunas formas diferentes de cómo utilizar este maravilloso producto de la naturaleza para mantener nuestras casas hermosas como siempre queremos tenerlas. Chicos, yo soy Cristal Cotrel y amo hacer estos videos que te gusta ver. Espero estar aquí para ti próximamente. Y no olvides darme esos deditos arriba, suscribirte a mi canal y por supuesto, darme un me gusta. Eso me ayuda y de verdad me inspira a continuar aquí para ti. ¡Nos vemos! ¡Chao!